Migo pesable Migo pesable ¿Qué le hago? Vea si está el señor Yo quiero avisar Pero un poco al que manda el agua ¿Ah? El que manda el agua ¿El que manda el agua? ¿El que manda el agua? Adiós Con baldes y ollas Los habitantes del corregimiento Puerto Laya en Cimitarra Santander Han tenido que abastecerse de agua Y esto gracias al apoyo con Carrotanque expresado por el batallón de ingenieros Calibío Así que por una bárbula Una bárbula que se dañó Pero Berrio tiene agua Y lo que falta de agua es para acá, que no hay agua Y es que más de mil familias Se vieron afectadas desde el viernes 18 de mayo Luego de que una avería en la tubería principal del sistema de acueducto Obligara a Aguas del Puerto a suspender el servicio de agua potable Manuel Antonio Márquez, residente de Puerto Laya Narró la situación Esto va Como quien dice pues De antes de ayer para acá estamos Más bien secos del agua Ahí viene un carro Pero esa agua mala Mala Sirve para lavar losas, para lavar eso Pero no sirve para cocinar El teniente coronel William Guarnizo Medina Comandante del batallón Calibío Dispuso desde el día sábado de vehículos tipo cisterna Para llevarles agua desde Puerto Berrio A esta población sedienta del preciado líquido Bueno aquí en el corregimiento de Puerto Laya Está el ejército nacional Estamos con la brigada número 14 Estamos dándole solución A que no hay agua Entonces estamos con los carrotanques del batallón Y estamos apoyando a la comunidad Para este 21 de mayo El batallón de ingenieros Ha dispuesto varios puntos de entrega Para abastecer a toda esta población afectada Ayer comenzamos la jornada Al mediodía Trajimos un carrotanque Lo colocamos acá No nos alcanzó Hoy vamos a estar todo el día acá Vamos a hacer cuatro puntos En los cuales Uno es donde nos encontramos aquí Cerca al puente Y dos Tres puntos más van a ser Sobre la escuelita Sobre la entrada de Puerto Laya Y a la entrada de Puerto Laya Hacia Puerto Berrio Paciencia, calma y no desesperarse Invitó el alto oficial Pues lo importante aquí Es que estamos aquí con toda la gente Estamos con la disponibilidad Es hacer la cola Es ayudarles Es decirles a ellos que tengan calma Que no se preocupen Que si se acaba el carrotanque Va a haber otro Todo el día vamos a estar disponibles Para poder solucionarle a todas las personas